Bueno, es que yo tengo miedo ahora, porque vienen muchas payulgadas. ¿Cómo, hombre? Ellos no tienen que tener miedo a nada, estos animales hay que tenerles cuidado. Pero a ustedes les tiene miedo. Llegó el culpable que los villadores de ganado ya no tengan trabajo. ¿Esto es esa palabra? Ya ves que ahora son los culpables. Espera, miren, una vaca. Amarren sus vacas que él va a Santiago. ¿Qué miedo es que él va a Santiago? Como que es que yo he hecho las cosas porque yo he querido hacerlas. No, esto...